Pues finalmente, después de recibir su cuarto amparo, esta mañana salió del penal de El Altiplano. El fiscal de Morelos, Uriel Carmona, permanecía en la cárcel por su presunta responsabilidad en el delito del feminicidio en calidad de auxiliador en el caso de Ariadna. Fernando, usted recuerda este caso. Bueno, pues quien tiene toda la información es mi compañera Guadalupe Flores. Gracias, Sofía. De este viernes, aún no había arribado a su casa ubicada en la colonia Matitlán, en el municipio de Cuernavaca. El lugar se mantiene con la presencia policíaca, pero Uriel Carmona, pues nada se sabe. El fiscal, recordemos, Uriel Carmona, pues recobró su libertad durante esta mañana a las 9.50 horas que cruzó de su propio pie la garrita del penal de máxima seguridad, aunque su solida evitó dar alguna declaración a los medios de comunicación. ¿La información, Sofía? Gracias. Y vámonos a otros temas, bueno, que tienen que ver con esto, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador justamente lamentó, lamentó los fallos judiciales a favor del fiscal de Morelos. Así lo dijo esta mañana. Es muy lamentable lo de la protección al procurador de Morelos, todo el poder judicial, porque no había encarte aclarando de que ya no tenía fuego. Pero qué influencias del procurador, porque un juez y otro y otro y otro. Había consigna lamentable la actitud del poder judicial.